tenemos aquí la moto jale jale hola amigos como están bienvenidos a este nuevo video este pues estamos aquí en la universidad saben que somos muy trabajadores pero ahorita les voy contando un poco de lo que pasa aquí está el marco pero pues ahorita me entiendes un poco de lo que pasó estamos aquí en el carro y pues primera misión tenemos que sacar las llaves aquí comienza este video ahí está la llave mira ahí se logra ver fue mi error dejé mi mochila esa y pues se me fue la llave ¿qué hacemos? ¿qué hacemos compañero? compañere ¡no soy tu compañera! ¡soy tu compañere! realmente no hay mucho problema porque pues tenemos este otras llaves de ¿cómo se llama? de repuesto de repuesto entonces lo que necesitamos conseguir es alguien que nos lleve a la casa del compañero del compañere no soy tu compañero soy tu compañere y buscar las llaves llame compañere por favor entonces pues ahorita es nuestra segunda misión buscar al compañero que nos haga a favor nos tratamos lejos aquí como unos 10 minutos ya tenemos aquí la moto ya andamos aquí un poco a la casa a la casa ay pendejo este niño sabe manejar muy bien pero aquí andamos ¿qué tal amigos? estamos acá en la pendejo tú no puedes sopeñar no has ido por allá wey ¿qué? es por allá sí pero nos da el nos da el semajor y ya nos vamos no, pues de repente te voy a dar la vuelta como ven ustedes estamos a punto de cruzarlos estamos en el semáforo ahí se ve en rojito creo que se me acaba de acabar de apagar la moto mi amigo ahí vamos ahí vamos no se había dicho pero ya traigo el repuesto gracias a Dios lo encontramos ¿qué? pues esperamos veremos como nos va o que no ya no, ya no bajaste wey pero creo que eres un poco lento como las tortugas quítate ya se puso el semáforo otra vez en rojo oye Marco un buen pedo si aparece el pedo ¿me puedo pasar derecho? o sea no pasa ya ningún carro no, creo que en rojo también puedes cámara puto vamos a quitar la vida este pedo va en primera no pasa de primera ¡es queso! ¡es queso! no agarran no, virga, no ¿qué le hizo el copi? una, ya una ya, ya le está agarrando ¡es queso! ¡es queso! ¡nos vamos a quitar la vida! ¡es queso! ¡es queso! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Échale! ¡Órale! ¡Órale! Ese es mi peso pluma Amigos y amigas Llegamos! Misión cumplida Estamos llegando a la Universidad Y ahora estamos llegando Casi misión cumplida Estamos en la muerte Llegamos, llegamos Llegamos amigos, misión cumplida Hola amigos, una vez ya Abriendo el carro, ahora sí nos dirigimos A la zona de trabajo que les habíamos dicho en un principio Y pues vamos a ver que tal Nos sale el desmadre Porque pues ahorita echamos mucho desmadre Pero ahorita vamos a ver que esquema sale Hola amigos, ahora sí ya llegamos al momento de la chamba Que les habíamos dicho en un principio Necesitaron servicio de agua Sí Ya dejamos ¡Qué rollo plebe! Ya estamos aquí de... De las pipas Y vamos a dejar un servidor de agua aquí Mi compañero Marco va a explicar que vamos a hacer ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Cámara, cámara Bueno, tú sabes Echale, échale Tú di mamada, échale Tú puedes Prendelo, idiota Bájale, bájale, bájale Que el copyright El copyright, pendejo Joder Futo Yo me veo, échale, cara de perro Yo me veo, échale, cara de perro Oye, puto, porro Esto es bien pendejo Por aquí había una torta, creo ¡Ya vi! Es de noche, es de noche Esta es la torta A ver si Nos abran Sale, sale Vamos para... Para afuera Ahí estamos, ahí vamos, ahí vamos La pipa, la pipa anda activa ya en Culiacán Pues ahí está, ya sacamos la pipa de volada, ya ven Aquí tenemos dos espejos Y pues ¡JALA! ¡JALA! ¡SE ARMÓ! ¡SE ARMÓ! Vean Tal vez ��을 Ahí está, mira Sí, vas a subirnos Se hace fin por Nintendo por acá A ver, jala, 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 ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, pa' arriba, sube esa madre, ahorita me rompí a mi madre, no, voy a dejar esa madre aquí. No, vete a la verga, échale. ¿Qué quieres? Para que, ¿cómo le haces, güey? Porque ya hay agua, yo te grabamos. Ven. ¿Qué quieres, caga? Échale. Estamos saliendo aquí al agua. ¿Qué quieres? La pico, la pico, ya hay un montón de cosas. Ah, miren, ¿cómo puedo manejar yo? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? El vuelo en la pico, el vuelo en la pico, el vuelo en la pico. El vuelo en la pico, el vuelo en la pico. El vuelo en la pico, 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 el vuelo en la pico. ¡Suscríbete al canal!